¿Ustedes se acuerdan que yo hace varios meses les dije, che, creo que pasó algo con Sini Takanashi? Porque yo creo recordar que yo la seguía en Instagram, y un día entra en su perfil y me sale el botón de seguir, ¿sabes? Como si nunca lo hubiera seguido. Digo, ¡qué raro! O sea, habrá sido un bugueo de Instagram, a lo mejor soy yo que no me acordaba, en realidad nunca la había seguido. ¿Qué pasó? Bueno, ahora hemos confirmado que en efecto me eliminó de su lista de seguidores voluntariamente. Eso en Instagram se puede hacer. ¿Sabes cómo lo confirme? Bueno, ¿por qué me bloqueó? Porque ahora, después de que yo le volví a dar a seguir y seguía haciendo videos sobre ella, me bloqueó. Pero yo tengo una comunidad para darme oportunidades, no sé, para que a ver si yo no me daba cuenta y quedaba mejor ella. No ves ningún cambio, ¿sabes? Cuando te quita el seguimiento, solo que no salen en tus noticias. Entonces a lo mejor le salen menos en las noticias y reacciona menos a mis cosas, puede ser. Pero yo tengo los mejores seguidores del mundo. Y cuando yo conté el último capítulo de La Furia, que Cindy me había bloqueado, la gente en masa agarró, se fijó cuál era el último video de Cindy al que yo había reaccionado y me mandó todos los que venían después. ¡Qué guay! Hasta ahorrar tener que hacerse una cuenta secundaria para eso, ¿no? Desde luego. Es que no hace falta, si todo el mundo me lo va a enviar. De hecho, tengo una seguidora que se comprometió, activó las notificaciones del Instagram de Cindy y se comprometió que cada vez que publique algo me lo envía. Yo tengo un montón de cosas de Cindy, aunque me haya bloqueado gracias a eso. Encontré una cantidad de cosas que yo no sé ni por dónde empezar. O sea, tengo que escucharlos un poco porque son tantas barbaridades. A ver, este es muy bueno. ¡Es que son todos buenos! Es que hay algunos perfiles que no decepcionan nunca. Feminismo, Notsovitz, Carla, Cindy, da igual cuando entre, siempre encuentra algo bueno. Mira, mira, este te va a encantar. Este te va a encantar. Se está descargando para que no lo tengan compartido desde Telegram directamente. Ahí está. Cindy se ve que le invitaron a hablar en algún sitio sobre algo. Le invitaron a un evento a hablar sobre algo. Yo no sé a quién se le ocurre hacer un evento en el que invita a Cindy y Takanashi a hablar, pero hay gente que lo hace. Hay gente con huevos en esta vida. ¿Y qué dijo Sandy en esta intervención suya con dos micrófonos enfrente y uno pegado a la boca? Ah, coño, sé que lo que he visto. Esto es horrible. Es que hay varios, hay varios de estos, ojo. Hay varios clips que sacó ella de esto. Yo he visto el de la paliza. Bueno, creo que este es el mismo. No spoilees mucho. Respecto al consentimiento. No sé si alguna de las que me sigue vio que compartí hace poco un tuit que era una chica que le había llegado un mensaje de una amiga suya que decía, Buah, he pasado una noche increíble. Me fui al tío ese, buah, me ha escupido, me ha cacheteado, me ha puesto en cuatro menta mente, me ha tirado del pelo. O sea, no sé, una barbaridad de cosas. Vaya pedazo de noche. Son cosas que si las sacas de ese contexto de que se están acostando, literalmente casi la matan de una paliza. Pero ella... Claro, ¿sabes lo que pasa? Está en ese contexto. Está en el contexto de que están apoyando y eso es lo que le gusta a ella. Es como si yo estuve jugando a, yo qué sé, Call of Duty y me dice, es que si no fuera en ese contexto estaría en una guerra. Claro, pero es que es un... ¡Claro! O gente, no sé, gente haciendo lucha libre. En plan, no, que si no fuera en este contexto se estarían pegando muy fuerte. Por eso, por eso se hace en este contexto, justamente. Ya se fue con la sensación de que vaya pedazo de noche. ¿Qué pasa? Que nosotras, las mujeres, muchas... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Además, vamos a contextualizar, ¿sí? Que cuando tú quedas con una persona... No quedas, a lo mejor quedas en la puerta del instituto, ¿sabes? Tú quedas con una persona para pegarle, para pegarte con esa persona. Y uno lo que está pensando es, voy a moverme de cierta manera para infligir todo el daño posible a la otra persona. Voy a aplicar toda mi fuerza para ganar yo este combate físico, ¿no? Pues resulta que en el sexo pasa justo lo contrario. Dicen, voy a moderarme, voy a cuidarme, porque la idea de todo esto es que esta chica que está acá pidiéndome que le dé una cachetada o que la tire del pelo, resulta que es lo que le gusta. Y tengo que encargarme de que le guste, no de matarla de una paliza, como dice Cindy. Pero es que he visto muchas feministas en contra del BDSM, porque eso parecía BDSM, diciendo que incluso cuando la chica dominatrix lo hace porque le gusta al hombre. Entonces como, es que da igual lo que haga, o sea, siempre es porque le gusta al hombre. Tanto si la mujer decide ser dominatrix como si no. Es que estupido, no entienden que le gustan los dos y que consienten esa relación porque le gustan los dos y no se tiene por qué meter. Me imagino la amiga mirándola con ojos como plato. Y ella después va a hablar sobre esto, ¿sí? O sea, en otro clip diferente. Pero ella no entiende que el consentimiento en la mayoría de los casos suele ir precedido de deseo, ¿no? O sea, si vos consintieras, Cindy, estas acciones, pues probablemente lo pasarías muy mal. Y lo estarías consentiendo, yo no sé muy bien por qué lo estarías consentiendo. Porque claramente no es el tipo de sexo que a vos te gusta. A vos, Cindy Takanashi, particularmente. A otras mujeres les gusta. Otras mujeres no tienen la misma vivencia que vos sobre esa situación. Si vos te pones a pensar en todo eso y decís, ay, Dios mío, qué horror, casi la madre de una paliza. Bueno, Cindy, no es para ti, no es para ti. Pero si es para otras, para muchas otras. ¿Quién eres tú para cuestionarlo? De todas formas que cuando la gente habla de cachetada o ahogamiento, no están hablando del punto de que te dejen moratones o que te hagan heridas. Normalmente no suele ser tan violento como una paliza, por Dios. Por el contexto, claro, por el contexto del que hablábamos antes. Porque en uno estás intentando hacer al otro disfrutar y el otro estás intentando infligirle el mayor daño posible. Ahí está, o sea, es que no tiene sentido. Y ojo que acá es donde te digo, donde ella habla de la relación entre el deseo y el consentimiento. Deseo que ella, por supuesto, en esas situaciones no tiene ni va a tener nunca. Pero no se plantea que a lo mejor la amiga de su seguidora sí. Sí que cohesionamos el consentimiento al deseo, pero no al nuestro. Muchas veces cohesionamos nuestro consentimiento al deseo de la persona con la que nos estamos acostando. Y esas personas que han crecido viendo porno, esas personas hombres, que han crecido viendo porno. Pero escucho, yo me pregunto a las mujeres que hayan en el chat, ¿sí? ¿Alguna vez les pasó que van a quedar con un chico? A usted, sobre todo, me serviría si hay alguna de la que le guste duro. ¿Vale? Que van a quedar con un chico. Y el chico le dice, por favor, mira, necesito pegarte. Es que no puedo sentir placer si no te pego o te maltrato de alguna forma mientras tenés el sexo. Y la chica diciendo, venga, vale, porque mi deseo está cohesionado al deseo tuyo. Pero no, no, en realidad, lo que me cuenta a mí la gente es todo lo contrario. Son mujeres teniéndole que decirle a los tíos, venga, más, venga, dame más fuerte, dame más fuerte, coño. Tienes que ir tanteando, o sea, es rarísimo que alguien venga y que te haga pumba, ¿no? Pero es que la tipa está diciendo que nuestro consentimiento está cohesionado al deseo de otros. El deseo, idealmente, es de los dos, pero mayoritariamente es del sumiso. Eso siempre es así. En el BDSM, todo gira en torno al sumiso. Bienvenido al mundo del BDSM. Claro. Y de hecho, la mayor parte de reglas siempre las pone el sumiso. Es el que marca el límite. Las reglas las pone el sumiso. El dominante como mucho intenta, ¿sabes? Pues a mí me gusta esto, lo otro, lo más allá. Si sumiso dice, no, 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 no. Exacto, claro. Porno que ha anerotizado absolutamente la violencia. Lo que les excita y lo que les genera deseo es pegarnos una paliza. Y este consentimiento... Madre mía. Pero si conozco más mujeres a las que les excita, que les den una paliza, que honres a los que les excita darla. Y yo hasta ahora he conocido más mujeres dominantes que sumisos, hombres. O sea, he visto más dominatrix mujeres que dominatrix hombres. Hasta ahora. No, no, yo no. Por lo menos te he conocido. Bueno, yo lo que he conocido es al revés. Yo he conocido más sumisas que sumisos. ¿Sí? Sí. Yo en este caso he conocido más dominatrix que dominatrix. Dominatrix. Al deseo del otro puede camuflar el dolor. Es decir, puede que esa chica realmente, no sé cómo, pero bueno, puede que esa chica realmente no se hiciera dolor. Claro, tú no sabes cómo. Tú no eres esa clase de mujer. En esa frase, en tres palabras, dejó claro por qué están diciendo todo esto. Porque si hay mujeres que pueden llegar a experimentar placer, no sé cómo. Tú no sabes cómo. Es que le estaban prácticamente pegando una paliza mientras que se acostaban con ella. Pero ¿sabéis lo que no puede camuflar ese consentimiento viciado? Las consecuencias. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar. Presta mucha atención, hippie, porque vamos a escuchar cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que no puede camuflar ese consentimiento viciado? ¿Qué no puede camuflar el consentimiento viciado para ella? Las consecuencias. Porque evidentemente, si vos tenés relaciones sexuales de sexo duro, donde te tiran el pelo, te dan un analgado, lo que sea, eso tiene consecuencias muy graves e irreversibles. Vamos a ver. Consecuencias. Los problemas de suelo pélvico, de que te revienten a cuatro patas. El estrés postraumático, sin entender de dónde viene el origen que te da al tiempo. Cuando de repente estás viendo una escena o cuando estás teniendo relaciones sexuales con otra persona y unas relaciones sexuales que ni siquiera sean violentas y de repente te venga ese flash. Pero señora, deje de proyectarse. Esto le debe haber pasado a ella porque ella fue puta. Porque algún cliente le habrá pedido algo que a ella no le gusta y ella lo aceptó. Y en consecuencia de pasar por una situación traumática sexual donde tuvo que hacer cosas que no le gustaban, a ella hoy le pasan estas cosas. ¿Sabes qué pasa, Cindy? Que las mujeres que lo hacen no tienen esas consecuencias porque en primer lugar no lo viven como un trauma. Es que de hecho lo dijo en una entrevista. Yo lo estuve viendo hace un tiempo, no me acuerdo dónde fue. Fue un programa en el que habían como dos o tres chicos más que el gran famoso. Y ella decía que incluso llegó a tener diez clientes al día y que ella lo defendía pero en el fondo se sentía muy mal. Y que tuvo muchos años recordando esas vivencias por la noche y cuando tenía relaciones y que todavía no las puedes tener con normalidad. Y si de verdad es eso y no es victimismo me parece una pena. Pero es que a ti te haya pasado eso no quiere decir que le haya pasado al resto. Es que hay personas que tienen un accidente de coche y no se pueden volver a montar un coche en su vida y hay otros que sí. Joder. Claro. Es que... Fecuencias no se pueden camuflar. El dolor sí. Es que además estamos muy, muy, muy instruidas para camuflar el dolor. Bueno, esa fue la intervención de... La primera intervención de Cindy en todo esto. Y es que eso es que en realidad se puede comparar a cualquier cosa prácticamente. Yo no podría... Yo no podría ir a la guerra. Yo no podría ni siquiera como administrativa trabajar en una guerra porque saldría putamente traumatizada si tener que contabilizar caídos, ¿sabes? No sé si tuviera una oficina. No tío, yo no puedo hacer ese trabajo. Me marechale por vida. Yo de aquí a 15 años estoy soñando con muertos de guerra. Yo no sirvo para ese trabajo. Y por eso me causaría un trauma. A lo mejor es que Cindy nunca tuvo que ser puta. Nunca. Es posible. Yo hace dos días estuve hablando con un bombero y me contó cada cosa. O sea, los bomberos ven cosas realmente terribles, ¿eh? O sea, cosas espantosas. Y cualquiera no podría vivir con eso. Y el trabajo de este chico es volver a casa y hacer como que eso no ha pasado. Porque luego tiene una familia y tiene una visita y otra cosa. Entonces, joder, es que cada cosa tiene lo suyo. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos a los bomberos? Sí, prohibimos a los bomberos. Hay que prohibirlos porque algunos tienen trauma. Es que venga ya. No, no, no. Hay que fijarse muy bien. No se puede ser que hayan bomberos y tal porque los bomberos tienen un conocimiento viciado. Viciado por su necesidad de darle de comer a su familia. Y por eso aguantan esas cosas. Es que es lo mismo. Es que se puede obligar a todo. A todo. Además que ella dice que el tema de la prostitución, incluso la gente no se da cuenta hasta que no la deja. Yo eso lo he escuchado en alguna ocasión. Y yo, por ejemplo, estuve dos años, lo que no me dedicaba al trabajo. Y volví precisamente porque es que era mucho mejor que cualquier otra cosa que estuve haciendo. Mucho más rentable. Mucho menos traumático. Y a mí no me vinieron ni recuerdos de guerra ni nada. O sea, pero es que cero. Tenemos más cosas de Cindy. Tenemos otro videíto más también en la charlita esta que dio. La conceptualización que yo veo súper presentes en cualquier discurso de cualquier persona joven que me sigue. Se piensa en que el consentimiento es decir que sí. Y sí, como decía Amelia esta mañana, llevamos diciendo... El consentimiento es decir que sí bajo ningún tipo de coacción. O sea, si tú dices que sí con una pistola en la cabeza, ese consentimiento obviamente no sirve. Pero si tú estás diciendo que sí voluntariamente, aún sin deseo, sí, el consentimiento es decir que sí exactamente. Obvio. Toda la vida, como para decir que no. Para empezar como si fuera valer de algo decir que no. El consentimiento tiene que ir siempre cohesionado al deseo. Siempre. Tienen que ir de la mano. Porque en el momento en el que el consentimiento no va ligado inmediatamente al deseo, le estamos otorgando al consentimiento un valor capital. Es decir... ¿Y? O sea, yo entiendo lo que quiere decir, pero ¿cuál es el problema? Es que no entiendo cuál es el problema. Uno puede consentir por deseo de follar o puede consentir por deseo de tener dinero. Es que si no ponemos por esas, trabajar en cualquier empleo, el que sea, sería esclavismo. Obviamente. Es que exacto. Porque un trabajador consiente por dinero. Un trabajador consiente a hacer un trabajo en un sitio que no es su casa para producir algo para otra persona durante pisos hasta el día, por dinero. Una transacción comercial, la gente intercambia, le da un objeto renuncio, un objeto a cambio de dinero, por dinero. Y lo está consentiendo porque si no sería un robo. ¿No? Solo se me ocurre una cosa que te obligan a hacer, que uno consiente, pero por miedo de ir a prisión. Que es pagar impuestos, por ejemplo. Cierto. Con el sexo resulta que uno puede aceptarlo porque le gusta el sexo y quiere follar en ese momento o puede aceptarlo a cambio de dinero. ¿Qué diferencia el sexo de cualquiera otra de las situaciones que nombramos, como el trabajo o un intercambio comercial? Me pregunto qué pensará de mujeres que a través del sexo quieren seducir a algún hombre para sacarle pasta. Rollo de para casarse con él, rollo de para robarles algo, o para tener algo malentendido. Y ellas no le apetecen, pero son ellas quienes provocan esa relación sexual. Me gustaría preguntarle qué opina de esa gente. Porque son ellas las que provocan el hecho, el acto, ¿no? Ay, Dios mío. Estaría para que alguien se haga una cuenta secundaria y alguna vez que habrá alguna de estas de preguntas de Instagram, escribirse y preguntarle a ver qué piensa. Oye, Cindy, tengo una amiga que no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué opinas de esto? ...dando la oportunidad de que ese consentimiento pueda ser canjeado por algo. Y sé que esto es muy básico, pero se ve que no estamos sabiendo expresárselo a la gente joven. Es decir... Pero es que nadie haría nada, Cindy, por esa misma regla de tres. A mí me encanta mi trabajo, creo que soy de las personas que conozco que más adora su trabajo. Soy de las personas que más felices con su trabajo de las personas que conozco. Y aún así, ¿tú crees que si yo no ganara absolutamente nada, ni de estos directos, ni de los extractos, ni de los vídeos de YouTube, ¿lo haría con la regularidad que lo hago? No. No, no, porque hay días que me apetece más rascármela y caño en pelotas en mi cuarto mirándome una serie. Claro, pero lo hago porque tengo que trabajar, porque tengo que aportar algo y trato de hacerlo con lo que más feliz me hace dentro de las posibilidades. Esto pasa igual con eso. ¿Una trabajadora sexual quiere escuchar todos los días con todos los clientes? Pues no, pero lo hace porque de algo se tiene que ganar la vida y entre todas las opciones que se la presentan, la p***a elige esa, como yo elijo esta. Aparte es que ya sabe perfectamente que no son barrios, es que siempre se habla de la marginalidad, pero la verdad es que la mayoría, salvo las que ya tienen problemas de tradición y tal, que eso ya tampoco la iban a contar en ningún otro sitio, francamente, la mayoría ganan bastante dinero. O sea, que el partizaje se gana con esto en relación al tiempo que se trabaja, no es como para decir que fue necesidad. Sí, la propia Cindy lo decía, de hecho, no sé si lo tengo por ahí guardado, lo decía en la entrevista con Rufián, que eso tenía un trabajo de m***a donde cobraba 600 euros al mes, trabajaba 50 horas a la semana, no tenía contrato, estaba jodida, tal y cual, y un día, además vivía con un novio maltratador, o sea que ahí un día, un tío le ofreció 250 euros por chuparle la polla, y ella hizo cuentas y dijo 250 más 250 más 250, ¡hostia! Si lo hago tres veces, puedo mandarle a la m***a, lo dice tal cual, con esas palabras, si lo hago esto tres veces, puedo mandarle a la m***a, mi trabajo de m***a, mi novio maltratador, no sé qué, no sé cuánto. O sea, a Cindy Takanashi el trabajo se c***a, la sacó de la precariedad y le dio la vida, y ahora es ella, que es famosa, y que tiene un programa, y que le invitan eventos, y que tiene miles de likes, ahora, es que le dice a otras mujeres, no, es que ahora me doy cuenta de que lo que yo hice no es digno, ¿eh? Lo digno es lo que estás haciendo vos. ¿Limpiar culos? Sí, limpiar culos, sí. Pero es que hay mucha mentira en el aire, porque, por ejemplo, yo recuerdo la entrevista esa, que si la encuentro o te la paso, en la que decía que a ella entraban 10 hombres todos los días, y que la destrozaban por dentro, y es como, mira, de corazón te digo, y siendo mujer que gana mucho más que los hombres, si a mí me dieran 10 veces todos los días, yo ya sería rico, y con mi sueldo de hombre, no de mujer, es que estaría nadando en oro, o sea, no me creo de verdad que estuviese en una situación tan precaria como para tener 10 personas todos los días, estaría forrada. Si tienes 10 personas todos los días, eso es, si tú, porque recordemos que nadie lo obliga, si tú decides agendarte a 10 clientes en un día, porque para empezar tienes el capital erótico para que 10 personas te quieran contratar, ¿sí? Uno, lo estás decidiendo tú, dos, es un beneficio, un privilegio que a Adana le encantaría poder tener, tres, no estarías en una situación precaria, todo lo contrario, nena, estarías montada en el billete. Mira, aquí en Murcia, más o menos, lo que, yo me informo, pero llamando, ¿no? Sobre todo en contactos para ver cómo se mueve el mercado, ¿no? En mis pequeños estudios de mercado. He visto que las chicas suelen cobrar en torno a 150 euros la hora, por ahí por Murcia, ¿no? Y los chicos 50, para que te hagan una idea de cómo van las cosas. Imagínate 1.500 euros en un día. Para que me compense, eso tendría que cobrar el doble de la hora. No, pero es que ten en cuenta que no lo vimos, o sea, hay muchas franjas. Yo, por ejemplo, en Julia Vega, cuando estaba de Escort, porque ahora también lo ha cerrado, ahí eran como 1.500 del fin de semana y tal. O sea, siempre hay rangos, ¿no? Pero la media, pues, es esa. Y si, imagínate, con la media tirando por lo bajo, 1.500 euros por 10 personas en un día, o sea, 1.500 euros al día, 45.000 euros al mes, ¿no? Por Dios, aunque me destrocen, ¿eh? Me lo recompongo, me busco un cirujano plástico que no me ponga. Te lo juro, ¿eh? A mí que me den un par de meses así. ¿Te coge un coño nuevo, sabes? Ya te digo, a mí que me den un par de meses, que yo aguanto, ¿eh? Yo te digo que lo aguanto. Me lo estoy empezando a plantear yo, imagínate. Trabajo tres meses y fundo mi propio partido. ¿Alguien quiere fundar mi partido? ¿Alguien dispuesto a pagar esa barbaridad de dinero? ¿No? Vale. Mi consentimiento no va con el deseo. Yo puedo intercambiar mi consentimiento para que no me mates de una paliza. O yo puedo intercambiar mi consentimiento porque no me apetece discutir y venga, Cari, venga, vale, pues vamos a... O sea, está comparando una coacción con un daño físico, está diciendo, yo puedo desvendarte mi consentimiento a cambio de que tú no me des una paliza, o puedo decirle a mi novio, bueno, venga, mi amor, no seas pesado. Es lo mismo, ¿eh? Está al mismo nivel. Sí, sí, literal. Una cosa es explotación de personas y el otro, bueno, es hacer un favor a tu pareja, pero es lo mismo. Madre mía. No, no te estoy siendo infiel con otros, que sí, venga. Tenemos que ver de qué manera hacerle entender a la gente joven. Esto no sé por qué es un cliché. A mí me pasa, no sé si a el resto de mujeres me pasa, pero a mí me pasa a veces cuando salen en pareja, que hay épocas donde tengo la divido más baja que otras épocas. Y me apetece jugar menos a menudo que en otras épocas. Nunca, jamás, jamás, nunca, ningún novio sospechó que le estuviera poniendo los cuernos por eso. A mí ni se me pasa por la cabeza, la verdad. O sea, a Cindy nada más le ocurre esto. Esta cohesión súper necesaria que cale esta unión entre deseo y consentimiento va a derribar cualquier argumento que blanquea a los sugardadis, la prostitución voluntaria y olifans, por ejemplo. Porque la gente joven entenderá que el consentimiento a secas sí que puede comprarse, pero el deseo no. Es decir, en el momento en el que realmente... Hostia, es que no. Efectivamente, es que eso es verdad lo que estoy diciendo. El consentimiento a secas se puede comprar, el deseo no. Mira, yo te digo que he tenido clientes más ricos y más pobres. Y cuanto más me pagan es que subía el deseo, te lo juro, ¿eh? O sea, es que a algunos clasifican con ganas. Porque a ti te pone que te paguen mucho. O sea, no están comprando tu deseo. Pero lo que pagaban mucho era como en plan, hostia, es que con este me voy a esforzar, ¿sabes? Y era... Es que ahora hasta me apetece. Te lo juro. O sea, a mí sí. A mí me compran el deseo. Te lo juro, ¿eh? A ti no te lo compran. Tú ya tienes ese deseo. Tú tienes el deseo de tirarte a tíos que te vas a pagar muy bien. Que es distinto. Ese es el tema. Pero bueno, sí. Tú puedes comprar el consentimiento. Puedes comprar que una trabajadora sexual acepte tener sexo contigo. Pero no puedes comprar que le guste o no. Evidentemente. Entiendan que sin deseo no hay consentimiento. ¿Cómo van a poder defender la explotación sexual? También te digo que lo vaya a entender la gente joven. Y que no se esté entendiendo desde nuestras propias leyes. En nuestras propias leyes se sigue haciendo esta distinción. Claro que se sigue haciendo esta distinción, muchacha. Porque es que si no tendríamos que hacer la distinción con el trabajo, ¿y qué hacemos? Siento que Cindy cada vez se vuelve más repetitiva, ¿no? Como que cada día dice un poco más de lo mismo. En realidad todas, ¿no? O sea, yo cada vez que veo Carla tiene como su estilo, Cindy su estilo. De vez en cuando variar un poco, pero en general es como un mensaje de cada una, ¿no? Cindy tiene un podcast nuevo en Podimo que lo hace con su churri. Lo hace con su novio. No entiendo cómo se llama este programa, no lo sé muy bien, tampoco me importa. Pero en este programa habla con su chico, ¿no? Y cuenta un recuerdo de su adolescencia. Vos imagínate, lo que quiero que se imaginen es cómo imaginaría esta misma situación Cindy si fuera la inversa. Yo tengo un recuerdo así como muy tierno de Jabotel. Para poner en contexto a quien no lo sepa, era una plataforma rollo red social en la que tú tenías un avatar y podías crearte tu propia habitación de hotel. Donde se metían un montón de pastas, también hay que decirlo. La cosa es que cuando tú hablabas en una sala, tú veías a tu avatar hablando. Y cuando tú hablabas y decías... Había, entraba gente mayor de edad haciéndose pasar por chavaritos queriendo ligarse a niñas, sí. Eso pasaba. Qué fuerte. Yo es que Jabotel nunca lo he utilizado, lo veía en la tele, anunciado, pero ya está. Bueno, pues sí. Es una palabrota que ponía boba. El recuerdo que tengo tierno es porque es mi primer contacto sexual con una mujer y en el que me doy cuenta de que las mujeres igual también me gustan un poquito. Yo lo usé como un lugar donde más... Mis conversaciones con otras tías aparecía mucho lo de boba, boba, boba. Ahora la pregunta es, ¿qué diría Cindy si un tío en un podcast dice, no, yo de pequeño entraba en Jabotel, no sé qué, no sé cuánto, donde hablabas con la gente y tal. Yo lo usaba para probarme. A ver, yo es que nunca jugo a esa plataforma, pero recuerdo lo gráfico y no lo veo yo la cosa más erótica del mundo, la verdad. A priori. Y si encima tenía unas palabras censuradas. Bueno, aquí cae uno lo suyo. Nada, me pareció curioso. En eso realmente no hay mucho que comentar, simplemente me pareció una anécdota curiosa de Cindy, que a lo mejor vería de una forma un tanto distinta si hubiera sido un tío en lo bueno. Probablemente. En fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!